Ayer pasé por Insurgentes, Insurgentes, lo que era Insurgentes Norte. Sí. Volteé y dije, ah, caray, pues, ¿qué hay aquí? Era, es el sindicato... El Esme. Ya ven que estaba a la vueltecita. ¿Cómo se llama la calle esa? En Antonio Caso. Sí. Y luego ya su nuevo local es el... Claro. Era en toda la esquina. Sí, grande. Pues es que ya les ofrecieron chamba a 16 mil y están apuradísimos tomando su padrón, su lugar. ¡Qué bueno! Un... Una buena decisión en un muy buen momento. Fíjate, la propuesta se dio cuando la Secretaría de Gobernación los recibió una mesa de intercambio, ¿no? Quieren meter en el mercado 16 mil 599, que es la cifra de los que no han aceptado su liquidación. Ajá. Y estos podrían tener como la labor de vigilar, de tramitar, que te cobran de más la luz, ellos aclaran, que necesitas un nuevo servicio, que se interrumpe mucho el suministro. Cubrir guardias que son básicas, mira. ¿De emergencia? Sí, tanto en las oficinas como en el servicio de reinstalación. El 15 de septiembre fui a apagar mi luz. La oficina en la que siempre la pagué. Está hermosa. Ahora las máquinas automatizadas de autopago. Hay tres adentro, dos afuera. Estaba cerrado, tres adentro, pues no se podían ocupar. Dos afuera, una no servía. 15 de septiembre, 11 de la mañana, cuando todo el mundo trabajó mediodía. A esas guardias me refiero. Pues, con razón había tanto alboroto y ahí estaban todos. Claro. Me asombró ver tanta gente, sábado a eso de las tres de la tarde. Rarísimo. Pensé que era un espectáculo o alguna otra cosa, ¿no? Es que hoy van a seguir las pláticas con Gobernación y su representante y a ver si se puede mejorar el servicio con estos empleados que conocen el asunto y los trabajadores podrían regresar a laborar con un conocimiento más profundo de lo que la Comisión Federal ahorita. Sí, porque la Comisión Federal no ha podido con el paquete durante... Se ha podido, pero le ha costado mucho trabajo. Durante 20 años se reciben los recibos normalmente en una casa y de repente la CFE ya no los puede enviar. Sí, pues hay muchas irregularidades porque fue de repente, acuérdense. Sí, 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 fue intempestivo, no, tampoco estaban prevenidos los de la CFE. Hagan de cuenta que mañana nos vamos al Canal 2 y les quitamos los programas a Broso y a Carlos, este... Imagínate ellos que tienen que ver tantas redes, tantas conexiones, tantos servicios, tantas irregularidades, fallas, de todo. Pendientes que estaban todavía muchas cosas. Entre estos 16,599 empleados, seguramente de todos los niveles, administrativos, operativos, de base, oficinistas, ingenieros... Cuadrillas, pertenecientes... Choferes... Bueno, pues todo eso puede reforzar, dejarlos no con un señalamiento de que eran de la otra compañía, sino que tienen la experiencia, la preparación y conocen el terreno, el campo de trabajo, porque ellos siempre se movieron aquí. A mí me sorprende la cantidad. Ya muchos deben tener chambitas o ocupaciones, ¿no? Pero que no hayan ido por su lana cuando hasta les dieron con pilón. Y que sea un número tan considerable. Oye, pues esos son heroicos. Era un sindicato muy antiguo, con mucha disciplina. No era fácil borrarlo de un plumazo. Pues se establece en 1918, imagínate. Y lo malo es que trataban mal a la gente. Es eso. Palombe Aquiles. Y salían a trabajar y trabajaban dos o tres y los otros diez que iban con ellos... Nada. Estaban leyendo el periódico, chacoteando. Se crearon una mala imagen. A mí lo peor que me pudo pasar es cuando llegas a la ventanilla de cobro y no ves ni más lo que está del otro lado. Nomás oyes una voz. Y te exige esa voz que lleves la cantidad exacta. Exacto. Si no, no te recibían el pago. Oye, pues, ¿de qué se trata? Si ustedes viven de nuestro sueldo, el que reciben sale de mis bolsillos. Del pago que hago, regular del servicio que me prestan. Pero a mí lo que me sorprende es la confianza y la credibilidad de su líder, en su líder. No, bueno, pero ellos andan por otra cosa. Acuérdate, los bienes, el dinero congelado en los bancos. No, no, las tiradas de los líderes es otra. Pero la pobre gente, los de a pie, los de la infantería, esos son los que... Porque no solo tienen esa esquina ahí en Insurgentes Centro y Antonio Caso, sino si vas más un poco al norte, después de Tlatelolco, antes de llegar a donde empieza Insurgentes Norte con los jardines a un lado, allá hay un terreno y unas instalaciones muy grandes que son del sindicato. Ahí es a mano izquierda. ¿Sabes a dónde iba? A la Casa Noste. A probar aquel cabrito, ¿se acuerdan que hemos ido ahí? Sí. Incluso todos juntos. Ajá. ¿Sabes qué? Se desapareció. ¡Qué vida! Se esfumó. Pues es que esas obras que hicieron, no sé si les tocó a ustedes pasar por ahí, era un infierno. Sí. Cuando trazaron la nueva línea del... Del Metroclus. Del Matabús. Sí, del... Este, la 3. La línea 3. Tronaron al negocio. ¡Ay! Ya no existe. Y luego dije, no, pues, cabrito, unas personas invitadas, vámonos al Charleston. Cerrado. Oye, hay uno en Lopalito, no sé si lo conozcas, es donde empieza la industrial. No, debe haber muchos, pues sí. Ese no es el problema, el problema es que te truenen. Sí. Es que la Casa Noste tenía tradición. Desde que yo llegué a México, el cabrito. Desde que yo llegué a México. Sí, sí, sí. Ese y el correo español. El correo español. Andale, claro. Pero esa obra que hicieron ahí en todo Guerrero, bloqueó las calles. Las... Las... Las clausuró. Y cerró fuentes de trabajo, acabó con la tradición. Y desde luego, pues, esas personas ya se quedaron sin nada. Nada. Porque yo no creo que haya una buena indemnización cuando tú te ves agredido por las obras del gobierno del Distrito Federal. No te indemnizan, no nada. Y todavía están en operación las cuadrillas de trabajadores. Sí, no terminan. Va a quedar a todo dar y va a ser muy práctico y todo lo que ustedes quieran. Pero mientras, aquí en ayuntamiento, no sé, y toda su continuación, ¿a cuánto se irán a llevar de corbata? A muchos. Que por más que quisieron con sus mantas, por más que buscaron amparos, por más que intentaron hablar con las autoridades, la respuesta fue contundente. No se detendrán las obras.